Dicen que emprender es una actitud. Dicen que emprender es una aventura. Pero emprender es, sobre todo, acción. Llevamos más de 30 años apoyando el talento emprendedor. En un ecosistema propio, que promueve la creatividad y las nuevas aventuras. Somos un territorio que crea riqueza, empleo y cohesión. Que emprende, que aprende. APE Euskadi. Equiñes Seguiña. Hace tres años, las instituciones públicas vascas pusieron en marcha una nueva estrategia compartida para promover una sociedad cada vez más emprendedora y reforzar el ecosistema de apoyo al emprendimiento. APE Euskadi conecta, alinea y potencia las capacidades emprendedoras para ponerlas al servicio del desarrollo socioeconómico. Con más de 253 millones de presupuesto público coordinado y eficiente. Con más de 150 líneas de trabajo desplegadas a través de los diferentes instrumentos de política pública. Con resultados claros. La creación de empresas ha crecido anualmente un 1,5%. Desde 2012 se han creado 9.779 empresas mercantiles. El número de personas autónomas dadas de alta ha crecido el 8% anual en el mismo periodo. Hemos acortado el tiempo para crear una empresa, entre 3 y 10 días, frente a los 14 de media en el Estado. Hemos mejorado la tasa de supervivencia de las empresas creadas hace 1 y 3 años. Porque aunque hacer cosas no garantiza el éxito, no hacerlas es garantía de fracaso. APE Euskadi. Equiñes e Guiña. El Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora es una herramienta al servicio del futuro de Euskadi. Identifica nuevas fuentes de riqueza y empleo que aseguran la competitividad vasca de sus empresas y de sus personas. El Plan ha permitido gestionar de forma coordinada los recursos públicos para seguir construyendo un ecosistema avanzado de apoyo y soporte para la iniciativa emprendedora en todas sus facetas, tipologías y etapas. Contribuimos a extender la cultura y valores del emprendimiento, específicamente entre las y los jóvenes, con encuentros y acciones de sensibilización, con difusión de casos de éxito y con la incorporación a los centros educativos de nuevas metodologías orientadas al aprendizaje y experimentación. Ayudamos a incrementar el número de ideas captadas, más y mejores iniciativas puestas en marcha. Y facilitamos canales de acceso e información, servicios de acompañamiento integral, apoyo diferencial al emprendimiento femenino y espacios de diálogo y aprendizaje. Hemos impulsado el crecimiento y proyección de las nuevas empresas vascas con programas y financiación para el impulso de proyectos innovadores y de base tecnológica, actuaciones de fomento de nueva actividad en sectores estratégicos y programas de mejora de la competitividad y sostenibilidad empresarial. Toda esta actividad ha tenido un foco específico en fomentar la capacidad emprendedora dentro de las empresas vascas a través del intraemprendimiento, formación, sensibilización y acompañamiento experto que faciliten el desarrollo de nuevas oportunidades y negocios como fin último de esta apuesta tan diferencial como natural para nuestro tejido empresarial. Una intensa actividad que ha requerido una fuerte revisión y actualización de herramientas, programas y servicios y que ha dado lugar a una nueva etapa de sofisticación y mejora del ecosistema de emprendimiento vasco, hoy más alineado, actualizado y orientado a servir a una Euskadi más emprendedora. Disponer de un plan compartido es una ventaja competitiva, desplegarlo conjuntamente ha sido el principal logro de estos años. Definitivamente, emprender es una actitud, una seña de identidad, una manera de entender que el futuro depende de lo que hacemos hoy. Emprender es decidir y hacer. Apeuskadi. Equiñes e Guiña. Apeuskadi. Equiñe. 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 Gracias.